¿Qué es la guerra por el derecho a la ciudad? Bueno, soy Ulises, el título de mi trabajo es La guerra por el derecho a la ciudad. Es una especie de una evolución del concepto que he utilizado como marco teórico. Y bueno, y eso, y vais a comprender un poco por qué he dado este título un poco dramático. Luego, la estructura del trabajo es compuesta por la introducción, el método analítico, los casos de estudio y las conclusiones, como todos. Bueno, creo que mi primera aportación, primero quería dedicar el trabajo en memoria del edificio Vilton Pais, que fue derrubado en la semana pasada. Era una ocupación en el centro de San Pablo de 24 pisos, plantas. Eran cerca de 50 familias y estaba ubicado en el centro de San Pablo y era considerado patrimonio modernista de la ciudad, o sea, un descazo total. Y pertenecía al Estado. Entonces, es un retrato aquí del edificio ocupado. Aquí, después del edificio, bueno, con fuego y después del edificio totalmente en ruinas. Es un poco el reflejo y el símbolo, creo, de todo el trabajo que he hecho. Entonces, como pertinencia, voy a trabajar con los déficits... Trabajar, perdón. Voy a partir del concepto del déficit apostacional, que es inferior al número de inmuebles desocupados en Brasil. Tenemos más de 7 millones de inmuebles desocupados, contra un número inferior de 6 millones de familias sin acceso a la vivienda. El abandono del Estado, las faltas de políticas habitacionales, bien como la mercantilización de la vivienda y el no cumplimiento de la función social de la propiedad, que es garantizada por la Constitución Federal. Y también la contestación del modelo dominante que es contestado a través de los movimientos sociales de ocupación. El objetivo del trabajo, y creo que mi aportación también viene un poco en ese sentido, es observar cómo los movimientos de ocupación migraron del campo hacia la ciudad en Brasil y evidenciando la posición de los distintos actores frente al cuestionamiento del ideario mercantil de la propiedad privada. Preténdese, entonces, demostrar cómo los grupos sociales afectados, formados por las clases más abastadas, luchan por el derecho a la ciudad, dentro y fuera de la ciudad. Es que voy a terminar. Vale, aquí entonces, como marco teórico, voy a utilizar el concepto de Lefebvre, del derecho a la ciudad, como el derecho a la vida urbana, a la centralidad, y en fin. Y partiendo de eso, voy también a utilizar el concepto de Harvey, que es una especie de una evolución del concepto inicial de Lefebvre, donde se va a encajar un poco mejor en mi aportación, que es al respecto de la mercantilización de la vivienda. Vivemos, al final, en un mundo donde los derechos de la propiedad privada y las tajas de lucro superan todas las otras nociones de derecho. El derecho a la transformación por el poder colectivo, que es el derecho a la transformación por parte de los afectados, que Harvey también va a describir aquí, como la libertad individual de acceder a los recursos urbanos, es un derecho de innovar a nosotros mismos cambiando la ciudad. Además, es un derecho colectivo y no individual, ya que esta transformación depende del ejercicio de un poder colectivo para remoldar el proceso de urbanización. Para eso, me centré en dos casos, entrando ahora dentro del campo de método, pero para hacer una breve introducción, me centré en dos casos de mayor importancia en Brasil, que buscan la democratización por el acceso a la tierra. El caso del MTST, perdón, he puesto errado, ¿vale? Aquí es el MST, que es el Movimiento de los Trabajadores Rurales en Tierra, que tiene un origen con los movimientos campesinos de las décadas de 40 en Brasil, pasando por los movimientos de los trabajadores sin techo, que ingresan en los 90 dentro de la lucha por el derecho a la ciudad. Importante decir que pregan el movimiento, el MST es la reforma agraria, y lo que propone el MTST, que es el Movimiento de los Trabajadores sin Techo, es la reforma urbana. Para eso, he creado una especie de una matriz que puede abranjer e involucrar los principales puntos y aspectos relativos al contexto, y que van a justificar un poco el origen del movimiento, que por sí van a justificar la estructura y organización de su movimiento, los recursos que obtienen y sus acciones. A partir de eso todo, voy a hacer un pequeño listado de los principales logros, pero un poco más subjetivo, porque tampoco me puedo detener mucho, y los retos que están por vir. Y así sucesivamente de los dos movimientos. Y paralelo a eso, voy a hacer una pequeña análisis de los papeles de los diferentes actores, que en paralelo a esa historia, que está aquí vinculado a la sociedad civil, al poder mediático, al poder económico y al poder político. Entonces, un poco para hacer un pequeño contexto, la lucha de tierras en Brasil viene desde la colonia portuguesa, cuando instauró en su colonia un mecanismo que se llama Cés María, que es una manera de adjudicación a la tierra, donde se ponía el derecho de la propiedad solo para los coroneles que eran vinculados a su corona. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, una especie de una marcación territorial y totalmente virtual en la época, que atribuía la tierra solo a la élite burguesa. Y, sin embargo, si no tuviera el uso fruto, la tierra, o sea, si la tierra no fuera un medio de producción, que era una manera de desexpandir también la colonia dentro del territorio, sería quitado el derecho a la propiedad. Entonces, ahí es interesante porque ya tenemos una primera noción de la atribución de la tierra como un uso y no como una propiedad simplemente en el sentido absoluto de la palabra. Luego, en 1850, eso es hasta 1822, en 1850 tenemos la ley de tierra, que es lo que va a cambiar totalmente la lógica urbana. A partir de ahí, la tierra va a tener un valor mercadológico y es lo que va a regir todas las sanciones urbanas que vamos a ver desde 1850 hasta hoy. Entonces, desde las sesmarías, la apropiación condicional de la tierra era una constante en Brasil. O sea, las personas se apropiaban y se intitulaban propietarios sin tener los papeles porque nadie lo podía tenerlo. Y entonces, de ahí podemos comprender también los primeros formatos y parcelas agrícolas que llamamos de latifundio, que son parcelas gigantescas destinadas a única, solo a la monocultivo, que es un factor de conflicto a las luchas campesinas que vemos después. Bueno, pero con eso, la burguesía es apropiada de esas terras y lo que hace es una expulsión de la población indígena y de los trabajadores libres a que eran hasta entonces esclavos y parte de inmigrantes que son obligadas a ocupar otros espacios más a margen y más al interior del país y generando así los primeros movimientos campesinos en Brasil. Entonces, data de los años 40, el movimiento de la Liga de los Campesinos que luchaba por su derecho al acceso a la tierra y es de ahí que empieza a hablar un poco de reforma agraria porque lo que creían es que la tierra debería estar en manos de la población, o sea, y no en manos concentradas de la eliche como hasta entonces. Entretanto, en 64 ocurrió la dictadura militar en Brasil que es lo que agravó mucho la situación de ese movimiento campesino una vez que están instaurando aquí un modelo que se llama de modernización conservadora. Es una manera de valorizar los latifundios cada vez más, tener extensiones de tierra más grandes para poder producir y exportar. Lo que hacen es vender parte de la tierra a extranjeros que vienen aquí, montan multinacionales y lo que por sí solo va expulsando y acabando con el cultivo agrario pequeño de pequeñas familias y que son expulsos en los 70 que van así a la ciudad para tentar una nueva manera de vida. Hecho que va a agravar mucho por la migración campos-ciudad en los 70. Bueno, con el fin de la dictadura tenemos una democracia frágil, como dijo Nicos, y donde se intentaba rehacer una constitución y gracias a ese poder, gracias al poder participativo de la población que eran esos movimientos sociales campesinos y desde ahí empezó el MST, se hicieron escuchar algunas demandas y lo que va a culminar la constitución de 88. Entonces, es decir, una serie de recursos y de mecanismos fueron criados para intentar minimizar ese conflicto en el campo. Entonces, aquí entrando dentro de nuestro primer caso de estudio que es el MST, su origen está vinculado en, está datada de 1984 y es originaria de esos movimientos aislados campesinos donde se ven, se van a articular dentro de un único movimiento de cuño nacional para tener más voz y poder frente a esa constitución que está por venir. Dentro de eso, el poder, la estructuración y organización interna. Eso es un diagrama de la organización interna hoy, pero es importante decir que su organización interna se desarrolló conforme a su necesidad, es decir, se fueron criando y modificando y todavía para un movimiento social la organización interna es mutable, no se puede detener dentro de un molde porque tenía que moldarse conforme a las necesidades. Pero es interesante ver aquí las capas de organización que tiene la frente de masa, el sector de formación, el sector de educación, de producción y abajo de eso que es importante la visibilidad nacional y la visibilidad estadual. Pasando para los recursos, el MST que hoy son más de un millón y quinientas mil personas vinculadas a ese movimiento ha logrado y ha producido sus propios recursos, es decir, dentro de todos sus asentamientos tienen y desarrollan escuelas, desarrollan ferias y tres minutos y sus recursos son entonces de masa, ideológicos, su propia organización interna que permite su producción, el apoyo y visibilidad de distintos actores y sus recursos legales que están vinculados al estatuto de la tierra y a la función social de la propiedad. Sus acciones en general entonces son acampamentos, se toma un pose de latifundios en desuso o que son vinculados a la propiedad de grandes productores y a partir de ese asentamiento generan las agrovilas que es una especie de urbanización de esos asentamientos informales. también una especie de sus acciones son las resistencias que están llevando a cabo a todo momento con el Estado. Aquí entonces se ve un mapa de la territorialización del movimiento que está abrangiendo todo el país y que es un movimiento muy fuerte. Entonces lo que hablaba hoy es compuesto por más de un millón y cuatrocientos mil personas y está presente en los cuatro Estados. Luego el movimiento por la vivienda dio un paso fundamental cuando pasó a reivindicar sus programas habitacionales en la área central de la ciudad de São Paulo ocupando los edificios vacíos de la región. De esta manera la lucha por la vivienda se expandió por la reforma urbana y por el derecho a la ciudad llevando la necesidad de vivir en locales dotados de infraestructuras y equipamientos sociales y empleo. Este es un acampamento del MTST. El MTST la verdad lo que es es un despliegue del movimiento campesino y es un intento de ese movimiento campesino adentrar así a la ciudad y luchar por la reforma urbana. Dentro de eso he analizado también voy a ser muy rápido pero un poco la formación de la periferia de São Paulo. Aquí tenemos un mapa que es un mapa territorial por los incrementos de renta donde se puede ver entonces que la población de baja renta está ubicada en la periferia de São Paulo que es un hecho generado por las políticas privadas que fue lo que desarrolló la ciudad y el MTST tuvo su origen a partir de las casas de vecindad vecindad no sé si se dice así que son pequeñas casas antiguas donde la población vivían centenas de familias y a partir de ahí tenían una especie de una organización autogestionada interna y empezaron a movilizarse dentro de un movimiento mayor y nacional que el propio MTST entonces hablando un poco de la estructura organizativa es un poco parecido actúa en capas desde el colectivo político con el Estado y la Nación al colectivo organizativo relacionado a los sectores de educación de higiene de salud de empleo y al colectivo territorio que está vinculado a las acciones prácticas y de ocupación del propio territorio los recursos que tienen son parecidos también se contan con recursos de masa la ideología la organización interna el apoyo y visibilidad de distintos actores desde artistas que le dan visibilidad hasta políticos y pequeños partidos de izquierda y después el recurso legal que lo tienen es el estatuto de la ciudad que propone el IPTU progresivo el IPTU progresivo es el impuesto territorial urbano y lo que propone es a todas las edificaciones y propiedades que están en desuso hay que pagar ese impuesto pero retroactivo es decir es un intento de hacer desapropiar a esos grandes propietarios y la función social de la propiedad sus acciones son acampamentos bloqueos de vías conforme quieren solicitar algún tipo de cambio en algún cambio político movilización resistencia y eventos aquí entonces es un poco más pequeño que el MST está presente en unos estados brasileños compuesto por más de 40.000 familias que son 160.000 personas algunos logros han logrado en conseguir residencias y viviendas que hacen parte de un programa del gobierno y que claro están totalmente ubicadas en la periferia pero es una gente que no tenía donde sobrevivir bueno ya es un gran logro que todavía cuando logran por ejemplo en ese caso cuando logran una vivienda no se desvinculan al movimiento porque creen que el movimiento no es el movimiento por la vivienda sino por la reforma urbana aquí entonces es una tabla comparativa que me permite comparar un poco los dos movimientos donde vemos que los principales logros de ambos es la territorialización y la especialización por el territorio el cambio legislativo que todavía no está cumplido y está muy lejos de eso la posse de las terras y las ocupaciones y algunas estructuras que permiten con que el asentamiento tenga un poco más de calidad ambiental y humana no sé pero es importante ver aquí que los retos están muy vinculados tanto uno como al otro al cumplimiento legislativo y a la reforma agraria y a la reforma urbana aquí abajo tenemos entonces el paralelo de los distintos actores donde he valorado de acuerdo con mi texto y las tesis que he buscado y donde se encuentra aquí en los retos de ambos una llamada de atención que lo que pasa es que en Brasil aquí pongo una he encontrado eso y bueno me representa mucho un poco los distintos actores que es la milla los latifundiarios que son los grandes propietarios y el poder público y entonces en un país como Brasil donde la propiedad siempre estuvo concentrada en manos de la burguesía así como estuvieron siempre frente también del poder político y de la media que están concentradas en manos de pequeñas familias el hecho de contestar el bien y la propiedad privada es algo que es criminalizado y es algo que es penalizado entonces aquí tengo mis tres conclusiones que es los movimientos denuncian una escasa política urbana la concentración de riqueza el dominio del mercado inmobiliario especulativo y que resulta en la periferización de la ciudad y expulsión de los pobres al poner en jaque la propiedad urbana o rural se protege la propiedad absoluta liberal al lado de la violación de los principios constitucionales de derecho a la vivienda y su función social se constata entonces que hay un completo descarte y desprotección del interés social y de la función social de la propiedad en favorecimiento del propietario individual señalando entonces que la organización institucional todavía está comprometida con las protecciones del interés de la clase dominante después son incontrolables son incontables las víctimas que son ejecutadas por distintos atentados que todavía son nebulosos pero que obviamente son por parte de los distintos actores y que hace con que la lucha del derecho a la ciudad tome un cuño y un significado más grande y se institúa como la guerra por el derecho a la ciudad esa es una frase que me gustaría terminar que es la coherencia no está en los pobres que puedan ser ocupantes la coherencia está en mostrar con las acciones contundentes de una ocupación las incoherencias de los sistemas dominantes tanto de tipo especulativo como político jurídico como cultural patriarcal es eso muchas gracias